Kiko Matamoros se está dando la buena vida en Ibiza, destino turístico al que se escapó con su tortolita Marta López Álamo. A través de diversas instantáneas en Instagram, han denotado que la están pasando de maravilla. Kiko Matamoros se está dando la buena vida en Ibiza, y se está dando la buena vida en Ibiza. En los tabloides, la pareja se fue a un lujoso resort llamado Atsaro Agroturismo, donde rodeados de la naturaleza han encontrado una paz soñada, pero eso no es todo, ya que han gastado en tratamientos estéticos con los que se han sentido como en casa. Cabe destacar que el madrileño de 63 años flota en una nube de amor con su compañía, y sin importar el que dirán. Además, tiene razones por las que ser flechado por Cupido, ya que la celebridad posee una curvilínea silueta, de medidas perfectas. Marta López Álamo ha alardeado de su silueta en bañador. En una secuencia de imágenes en la red de la camarita, Marta hizo de las suyas, mostrando sus atributos con un bañador blanco con detalles oscuros, al lado de lo que parecía un pequeño café con sillas de madera. Durante el descanso, ha osado adquirir coloridos conjuntos playeros que siguen deslumbrando en sus postales. Desde tonos naranjas hasta pasteles, la enamorada del conductor de Sábado Deluxe es la sensación de las redes sociales. No solo han podido admirar las olas del mar, también han tenido a su disposición una enorme pileta, con estilo minimalista, que cuenta con los implementos necesarios para pasar toda la tarde a su merced. Sin duda alguna Kiko Matamoros sabe mantener contenta a la reina de sus ojos, y todavía es que le resta tiempo, con el fin de contemplar los rayos del sol. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!